Después de haber de 10.000 a 12.000 rentas ilegales el año pasado en el Clark County de Las Vegas, le estaba saliendo un cartelito como este diciendo que para seguir alojando huéspedes, registra tu espacio en Las Vegas antes del 28 de abril. Algunas de las cosas que se estaban queriendo cambiar, por ejemplo, la frase pena de perjuicio, el condado debe ofrecer un aviso de 48 horas para las inspecciones y ordenanzas. Lo otro fue que se elimina el requisito de que las reservas solo pueden ser disponibles para personas dentro de la misma familia o grupo durante el mismo periodo de reserva. Es decir, que si usted ahora en este momento lo sorprende rentando a corto plazo, Clark County puede hacer una demanda por todas las noches que ha rentado desde junio del 2022 hasta la fecha y puede ponerte un ticket de que quién sabe cuánto según la noche que usted ha rentado. Bueno, muchas personas me pidieron un video como este y aquí te va y es sobre el B&B y cómo ellos están tratando de quitar todas las rentas a corto plazo y al parecer Airbnb y el Clark County de aquí de Las Vegas están en conjunto y la verdad mi gente que esto se le sale de las manos a cualquiera después de haber de 10.000 a 12.000 rentas ilegales el año pasado en el Clark County de Las Vegas y después de junio del 2022 aparecer una nueva ordenanza con unas nuevas regulaciones para las personas que querían rentar en la parte de Clark County no incorporado. Bueno, al parecer antes Airbnb y Clark County eran dos entidades separadas. Airbnb representa lo que ellos hacen, que es la aplicación. Mientras más gente rente y ponga sus casas en la aplicación, más ganan ellos porque ellos ganan un por ciento cada vez que usted renta su casa y también le quitan un por ciento de la persona que renta la casa de Airbnb. Y así solamente por tener una aplicación Airbnb estaba haciendo dinero, dinero y lo mejor que tenía, que lo único que tenía que tener era unos buenos programadores para que esa aplicación siempre funcionara y un call center para cualquier cosa que pasara. Airbnb era el negocio del siglo y cada vez se estaba haciendo más rico. Bueno, y si nos fijamos en la bolsa de valores de Airbnb, vemos cómo ha caído un poquito en el último año, pero sin embargo desde enero del 2023 subió un poco y ahí está manteniéndose como en stand-by. Pero si comparamos con cinco años atrás, sí ha bajado un poco este Airbnb. Y una de las peleas más grandes que tiene Airbnb es con el gobierno o el estado que tiene que tener un poco de control. Porque ha pasado de todo, mi gente. Han matado personas dentro de las casas de Airbnb, han robado en las casas de Airbnb. La gente fuma marihuana, los vecinos se molestan, pero mi gente, eso es lo que dice una parte. Pero la otra parte que usted no sabe es que en los hoteles también pasa lo mismo. Y si no, pregunto para mí que trabajé más de seis años en hoteles. Y una vez yo vi sacar un muerto por delante de nosotros y nos dijeron esto pasó, pero nunca vi eso en la prensa porque uno de los ingresos que tiene Las Vegas es el turismo. Y si sale de toda la prensa que se murió una persona en uno de los hoteles más prestigiados de Las Vegas porque consumió marihuana, ¿cómo usted cree que se iba a ponerle el prestigio de Las Vegas? Sin embargo, como Airbnb y Clark County no se han llevado mucho y hay runrunes de que los que no quieren el Airbnb son los dueños de los hoteles de Las Vegas que están viendo como una amenaza estas casas de Airbnb para la cantidad de turistas que llegan a Las Vegas. Entonces como que tiene un poco de sentido. Puede ser que si la mayoría de los taxes en Las Vegas vienen de los dueños de los hoteles, entonces como que ahora los dueños de los hoteles le puedan pedir un favor a Clark County diciéndole ponle las reglas bien duras y difíciles a las personas para que no puedan rentar sus casas en Airbnb y nosotros seguir haciendo dinero y por supuesto dándole dinero al Clark County y quién sabe a quién más. Bueno, eso es lo que hay en runrun mi gente, no sé usted, si usted sabe algo, póngamelo en los comentarios porque me gustaría oírlo y yo creo que todo lo que estamos escuchando acá también nos gustaría oírlo. Bueno, pues si querías saber un poco más de Airbnb, Airbnb en este momento está valorada por 70.07 billones. Y lo único que inventaron fue esa app y un call center. Si usted pone su casa en el mercado y tiene problemas su casa y se rompe un guarajire, ¿quién es el que está pagando eso? Usted, el dueño de la casa, Airbnb, lo único que pone es la plataforma y está ganando dinero solamente por ser el intermediario. Bueno, y al César, lo que es el César, si usted está ganando dinero y ellos ganan dinero, a mí qué me importa, ¿verdad? Pero bueno, lo que está pasando aquí es otra cosa. Si usted era dueño de Airbnb, en abril estaba saliendo un cartelito como este diciendo que para seguir alojando huéspedes, registra tu espacio en Las Vegas antes del 28 de abril. Regístrate ahora. Esto me lo mandaron varios clientes. Me decían, Juan Carlos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué vas a hacer? La verdad, mi gente, no había respuesta. He buscado por todos lados. Me he demorado para hacer este video buscando a ver si hay algo oficial que pueda encontrar. Lo que hice fue llamar a Airbnb porque lo que hizo Airbnb fue que le bloqueó. Antes Airbnb no le importaba lo que dijera Clark County, no le importaba lo que dijera los condados de los estados, pero parece que las demandas ahora son grandes. Como se están demandando unos a los otros en este momento, Airbnb un poco que se está limpiando la mano y dice, bueno, déjame hacer mi tarea, déjame hacer lo que me toca y mandó cartelito de esto para todo el mundo. Y lo que hizo a partir del 28 de abril fue que bloqueó la mayoría. Y digo la mayoría porque sé de algunos amigos que me han llamado y me han dicho, oye, me bloquearon unos, pero otros no me lo han bloqueado. No sé, me gustaría si usted tiene alguna experiencia sobre esto del Airbnb y me ponga, oye, a mí me bloquearon, a mí no me bloquearon. Y lo que hicieron fue, fíjate, no bloquearon a la gente, no bloquearon a nadie. Lo que hicieron fue que obligatoriamente te ponían en vez de que tú podías rentar cada dos, tres días o menos de 30 días. No, ahora obligatoriamente, si no tenías una licencia o habías aplicado por una licencia para Airbnb en el Clark County de Nevada, entonces obligatoriamente te estaban poniendo que el mínimo requerido para rentar en la aplicación de Airbnb era de 30 días. A menos que enseñaras la aplicación de la licencia que tú hiciste. Eso, mi gente, pone a muchas familias en 3 y 2 porque sabes cuántas casas se compraron el año pasado y al antepasado. Porque esto del Airbnb era una mina de oro. Bueno, que no, yo tengo clientes que estaban ganando entre mínimo 3 mil hasta 12 mil y 13 mil dólares al mes por su casa. Y el que tenía un estudio, pues se ganaba de 2 mil a 3 mil dólares en estos Airbnb. Pero hablando de estudio, una de las cosas que usted podía hacer fácilmente, sacar la licencia, era, bueno, por ejemplo, en el caso de Las Vegas, tú vives en la casa y bueno, y algunos otros requisitos, como que estuviera a 660 pies una casa que tuviera licencia de la otra. Entonces, bueno, sí podía rentar, pero ahí viene la parte. Usted tenía que demostrar que ese estudio se hizo legalmente, enseñar sus permisos. Ellos iban a comparar lo que tenían en los planos con lo que usted estaba rentando y si todo estaba bien, entonces usted podía sacar la licencia. Claro, después de haber cumplido con todos esos requisitos. La verdad es que los requisitos esos se aumentaron a partir de junio del 2022, donde vinieron requisitos de que hubo hasta demanda y todo. Porque salió hasta por Las Vegas Review Journal, por todos los medios masivos de comunicación, donde dijo que Clark Carney votó, estamos hablando de los primeros días de abril, para enmendar las próximas regulaciones de alquiler a corto plazo que el tribunal dictaminó previamente que eran vagas e inconstitucionales. Sí, eso fue de demanda y todo. Y donde se estaban tratando de arreglar algunas de las cosas o terminologías que habían. Por ejemplo, y este artículo salió el 11 de abril del 2023, diciendo que algunas de las cosas que se estaban queriendo cambiar, por ejemplo, la frase pena de perjuicio se reemplaza con el requisito de que los solicitantes deben declarar que la información provista en solicitud es verdadera, precisa y completa a su leal saber y entender. En otras palabras, mi gente, que había una ley que decía que ibas a tener pena de perjuicio si no cumplías con la ley. Eso prácticamente es decir que podías ir a cárcel si fallabas en algo de lo que estaba aplicando la ley. Otro de los cambios que dieron fue que el condado debe ofrecer un aviso de 48 horas para las inspecciones y ordenanza ofrece más detalles sobre por qué se pueden realizar las inspecciones y qué áreas se pueden inspeccionar. Bueno, antes, mi gente, esa gente decía que sin previo aviso podían ir, entrar a tu casa, tocar, no importara si estuviera un inquilino o no, ellos se podían dar la libertad de hacer lo que ellos quisieran. Te imaginas que tú tuvieras unos huepas ahí que estaban haciendo su, no sé, su descarguita ahí en la piscina y demás. Y entonces llegué, oye, no, queremos aquí, vamos a impresionar. Oye, yo pagué por mi dinero. ¿Cuándo en la vida a los hoteles de aquí o en cualquier hotel de este país te tocan en la habitación? Oye, vamos a hacer una inspección que somos del condado acá. Eso es inconstitucional, mi gente. Ni pedirle esas 48 horas tampoco, porque me pide con 48 horas. Yo tengo una reservación hecha ahí en ese desde hace dos meses atrás. ¿Cómo yo voy a cancelar esto? Lo otro fue que se elimina el requisito de que las reservas solo pueden ser disponibles para personas dentro de la misma familia o grupo durante el mismo periodo de reserva. Antes había lo que ellos llaman unas definiciones vagas de lo que se consideraba eventos y perturbaciones. La verdad ni yo entiendo bien eso. Y lo otro fue concesiones por multas y sanciones discrecionales. Estaban que le daban multa por cualquier cosa a las personas. La idea del Estado en este país es poner regulaciones, pero regulaciones que sean alcanzables y que sean lo mismo pareja para todas las personas. A ellos lo que les debe interesar es que se cumpla con las obligaciones que pide el cliente y que se cumpla, bueno, con pagarle a los taxes de la ERE y todo esto por hacer negocio. Eso yo creo que justo es una de las cosas que más yo he entendido aquí de como el sistema capitalista, porque mientras más taxes recoja el gobierno, pues más escuelas hace, más carreteras hace, mejor freeway, no sé, más instituciones y más desarrollo va a haber en la economía del Estado. Pero favorecer a uno perjudicando a otros, eso creo que no está bien. Y eso es lo que está pasando. Como tampoco está bien que mira los minutos que lleva este video y usted no me le ha dado un like. Es broma, pero si se puede suscribir y darle un like, te lo voy a agradecer porque eso ayuda a YouTube a que se ponga estos videos en frente de otras personas. Ahora, el análisis que vamos a estar haciendo ahora es, bueno, qué van a hacer todas esas personas que compraron casas, se endeudaron y tienen un pago ahora de dos mil y algo que, bueno, tenía sentido tener un pago de dos mil a tres mil hasta cuatro mil dólares al mes. Si tú ibas a tener una gananza de ocho mil, diez mil, doce mil dólares al mes. Mucha gente, según las noticias, compraron hasta tres, cuatro, cinco casas y hasta treinta y cuarenta también instituciones grandes. Airbnb puede amenazar con darles información a Clark Canning. Yo te puedo decir a mi experiencia personal, yo lo que hice fue llamar al Airbnb Customer Service y ellos me dijeron, bueno, lo único que te puedo decir es que Airbnb y Clark Canning están hablando, se están comunicando y ellos le pueden pasar la información en cualquier momento porque ya se le avisó a usted y ya se le dijo lo que tenía que hacer. Ahora es cuenta de usted si no cancela o cancela esas reservaciones. Porque sí, mi gente, hasta esta fecha se te canceló eso, pero todavía te quedaban unas cuantas reservaciones. ¿Quién sabe por cuántos meses usted tenía abierto su Airbnb y por cuántos meses la habían reservado por adelantado? Y entonces ahora qué vas a hacer? Esa es la pregunta del millón, porque por una parte tienes que el Clark Canning está poniendo multas de hasta mil dólares por noche que usted renta. Entonces, si usted lo que está sacando es una que otra noche, porque también te voy a decir, según me han dicho por ahí, la renta del Airbnb está bajando que bajando. Prácticamente no valía la pena casi ni rentar a corto plazo, pero te imaginas ganar 100 dólares para pagar mil dólares si Airbnb le pasa tu información al Clark Canning. O lo que había pasado hasta ahora era que si tu vecino, el amigo envidioso, cualquier persona que no le caía bien, le decía al Clark Canning, oye, mira, esta casa está rentándola a corto plazo. Venía Clark Canning y te podía poner multas hasta de mil dólares o más por noche. Y vamos a decir que Clark Canning le hacía un supina a Airbnb. Lo que quiere decirle es que presentaba una demanda por la corte, obligatoriamente Airbnb tenía que proveerle toda la información de renta que ha tenido esta propiedad con Clark Canning. Eso existe todavía y eso empezó a pasar desde que Clark Canning puso la ordenanza en junio del 2022. Es decir, que si usted ahora en este momento lo sorprende rentando a corto plazo, Clark Canning puede hacer una demanda por todas las noches que ha rentado desde junio del 2022 hasta la fecha y puede ponerte un ticket de que quién sabe cuánto según la noche que usted ha rentado. ¿Soluciones? Bueno, legalmente usted puede rentar su casa mes a mes, más de 30 días, 31 días. Eso es completamente legal aquí en Las Vegas y en todo Estados Unidos. Así que si usted la renta mes a mes en cualquiera de las plataformas como Airbnb, Airbnb o Booking.com, etc. Entonces Clark Canning ni la policía ni nadie le puede decir que no lo haga porque es completamente legal. Por otro lado, usted puede hacer un estudio en la propiedad y dividir, rentar un cuarto acá, un cuarto allá mensualmente. También es completamente legal. Es decir, que se rente un cuarto en 500, el otro cuarto en 500 y así. Ese podría ser otra solución. La tercera y última solución, buena suerte con esta, es aplicar por la licencia de Airbnb. Y bueno, que usted tenga la suerte de que todos los que aplicaron antes de usted esté a más de mil pies de su casa de renta de Airbnb. Me gustaría que todas las personas que están viendo este video, que sea de otro estado, me ponga de qué estado usted está viendo este video. Si ha tenido Airbnb en esos estados y qué ha estado pasando con la renta de corto plazo en Airbnb o VRBO en ese estado. Unas gente me dicen que en Florida es mucho más fácil sacar la licencia. Otros me dicen que no. La gente de New York, la gente de California, creo que han puesto bastantes regulaciones. Me gustaría que la gente de Texas también hablaran por ahí. Me ponga en su comentario qué está pasando en Texas con las regulaciones de Airbnb. De nuevo, si le gustó este video, por favor, póngame un like. Si usted quiere sacar la licencia de aquí en el estado de Nevada, pues vea este video acá que puse para que tenga una idea dónde buscar las websites. Los requisitos que piden Las Vegas, Henderson y North Las Vegas son ciudades de independencia. Al igual que ahora Clark County no incorporado, también es independiente para poder sacar su licencia si su casa está en esas ciudades. Bueno, eso es todo por hoy, mi gente. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Si está queriendo comprar casa, vender casa, llámeme porque la consulta es completamente gratis y sin compromiso. Y actualmente estamos en el top 1% de todos los realtos aquí en Las Vegas. Y nos gustaría ayudarle a usted lo que es la venta, la compra de la casa. Y si usted quiere invertir en bienes y raíces, por qué no, nosotros le vamos a dar una consulta completamente gratis. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao 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 Gracias por ver el video.